Ayúden también, protejan la zona del lanzamiento. Atención de la construcción del aire. ¡Ah, capturamos! Disparamos la primera batería, posición del objetivo configurada. Controlamos todos los objetivos, mantenga la posición de los países de impulso. Trajan atas de aéreas iniciadas y aplicando a objetivos aéreos. Peloto de casa en camino, objetivo ametrallado. ¡Están capturando Charlie! ¡Están tomando bravo! ¡Changler está en apoyo! ¡El avión de reconocimiento está en el aire! ¡Están tomando bravo! ¡Ataje total! ¡Zona del objetivo fijada! Aeronáve de reconocimiento lista. ¡Están tomando bravo!